Los derechos culturales, desde luego, que son una pieza fundamental para el desarrollo de cualquier persona, para el desarrollo integral de cualquier persona. Y por ello es necesario promoverlos, apostar por la capacitación y la educación para fortalecer nuestra diversidad, los mecanismos para su protección y la justiciabilidad. Por eso es que celebramos esta firma de convenio. Todo el Estado tiene ese derecho de recibir una atención cultural y que tiene también los niños, las niñas, los jóvenes, tienen ese derecho de acercarse a las actividades artísticas. Y bueno, nosotros siempre decimos que la cultura y el arte son los mejores instrumentos para mantener la paz. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.